Historias de terror de Whatsapp, si has entrado aquí es porque te gusta el humor A ver, las conversaciones de terror se supone que son de terror, pero es que yo seguro que la veo y me va a parecer graciosa Me pongo los cascos, aunque es una conversación de Whatsapp y está todo escrito, me quito los cascos Vamos a ver las conversaciones de terror más terroríficas Bueno, vamos a darle a apagar las luces si queréis, si queréis sentir terror Si no, no hace falta, no te preocupes, esto ya ha empezado y no me he dado cuenta Vale, estamos hablando con nuestro amor, ahí lo tenemos, hola linda Estamos hablando con nuestra chica, al menos yo no le hablo a una chica en plan Hola linda, ¿qué tal estás? Porque si no me bloquea, lo digo por experiencia Bueno, a ver, a ver cómo va esto, a ver cómo anda, a ver cómo sigue Es tarde, pero sé que nunca te acuestas antes de las 3 ¿Y si ese día tenías sueño? Bueno, a ver, a ver, vamos a dejar que la historia fluya Eres como una vampiresa, madre mía, le están llegando que no le están llegando los mensajes No tiene internet en casa, su amor, la más sexy que conozco Madre mía, ¿cómo estás? Las 2 y 36 de la noche y esta persona va caliente Al igual con un Vladimir, se acaba todo esto, se acaba el tonteo No le, no le, no le llegan, no le llegan ¿Estás? No ves que no, no seas agobiante Le has enviado 1, 2, 3, 4, 5 mensajes No te he contestado, te jodes, de verdad, pero no presiones el 5 mensajes y no contesta Eso es que no te quiere Bueno, a ver, a ver, no le han llegado Vale, le están llegando y los está viendo de golpe todos Muy bien, a las 2 y 37 Y le responde, sí ¿Pero esto qué es? ¿Gracioso o de terror? El terror aún no viene, espero, si no vaya mierda Le pone aquí mucho texto y la chica le responde con un sí Y le ha puesto hasta tilde ¿Hay algo más seco que eso? Bueno, a ver, a ver cómo sigue A ver cómo sigue, al igual Vale, sí, perdón ¿Vale? Estabas durmiendo Perdóname Madre mía, le es muy agobiante Espérate aunque sea un minutito Que te ha respondido a las 2 y 44 Y le ha respondido a las 2 y 44 Bueno, a ver, te extraño Ay, Dios mío, eh El típico extrañamiento ese de noche No, ni estaba durmiendo No me jodas Estaba mirando por la ventana La chica es un poco rara Vi algo allá afuera Muy bien El chico se preocupa Bonitos emojis de preocupación ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que vio algo fuera Te lo acabas de decir Estaba por irme a dormir Y escuché ruidos Ay Ay Si vives en medio del campo Y te pasa esto Apaga y vámonos Múdate Vende la casa Vamos a ver Al igual es un oso Encendí la luz de la cochera Y había algo en el jardín Tenía los ojos brillantes Y la cara negra Un oso Un negro ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo siento mucho Pero no comparto este humor Ha puesto el emoji de reírse A mí no me hace gracia Y la chica pone No estoy bromeando No, es que no era una broma A mí no me ha hecho gracia ¿Por qué no llamas a la policía? Le dice Pasó hace rato Por eso no te contestaba Vale Buena data ¿Quieres que vaya? ¿Estás sola? Sí, ven Bueno Mis papás se fueron a una fiesta Una fiesta Lo que va a pasar Como vaya el chaval Bueno, a ver Buena jugada Tiene miedo la chica Le dice ¿Quieres que vaya a tu casa? Le dice que sí Espera Ahí está otra vez ¿Vale? Ha vuelto el ser maligno Que quiere atrapar a la chica Es como una sombra Está atrás del árbol Como escondido Lo veo desde la ventana Nena Me estás asustando Llama a la policía ahora Ya La verdad es que en vez de hablar con el gilipo Es este por whatsapp Que llame a la poli Policía Estoy escuchando ruidos fuera Que venga alguien Creo que me vio Sus ojos brillan Y tiene algo raro en la boca ¿Puedes venir? No, no puede el chaval Pues claro que va a ir Son las 3 de la mañana Le estás diciendo Ven a casa Claro que va a ir Tengo miedo No sé qué hacer Tienes la puerta cerrada Ya voy No salgas Bueno, aquí se está poniendo ya la cosa tensa Se está poniendo Se está acercando Viene para acá No sé qué es Tengo miedo Le voy a tomar una foto O sea Te da tiempo a sacarle una foto Y no a esconderte O llamar a la policía Pues espérate Abro la cámara Wow, mira Uy Uy, mira Demonio Posa un poco Que te voy a sacar una foto Para mi novio Perfecto Bueno, espero que no le saque la foto con flash No te acerques Le dice Quiero ver si le envía la foto o no Espero que sí Espero que envíe foto del ser maligno Envía ya la foto por favor Porque me tienes aquí en vela Nena Vale No ves que está sacando la foto Ya está Ya empieza Ya empiezas a agobiar Que le está sacando la foto A ver Estás ahí Yo creo que ha muerto, ¿no? Le has sacado la foto con flash Y automáticamente el ser maligno Se asustó y la mató Estás ahí No ves que no Otra vez Venga Otro mensajito Voy para allá Pero ves ya Deja el móvil y ves ya para allá Que me estás agobiando Ya se fue Ala Ya está Me duele la cabeza Me duele la cabeza Ya cuando dicen eso Cuando... Cuando... Eso es que no tienen muchas ganas Vamos a ver cómo sigue Vamos a ver ¿Qué... ¿Qué pasó? Ay, Dios mío No sé No sabe qué ha pasado ¿Vale? Estaba en la ventana Y creo que me miró Pero no me acuerdo de nada Después Pues muy bien Quiero dormir Qué rápido se le ha pasado el calentón Ha pasado de... Venga, va Ven Ven a ayudarme A... Quiero dormir Déjame Esto sí es terror, ¿eh? Que una chica de repente haga esto Ay, Dios mío Le saqué una foto Pero creo que no se ve bien A ver la foto No quiero verla Pero mírala Mira la foto Que no pasa nada ¿Qué? ¿Estás loca? Chaval, ya está rayado Te la paso Yo no quiero verla ¿Y cómo se la vas a pasar sin verla? Me voy a dormir Te paso la foto Me voy a dormir Venga, va Pasa la foto Vaya mierda de foto Vaya mierda de historia La reacción del novio es What the fuck Yo también digo lo mismo What the fuck Bueno, a ver, a ver cómo A ver, espérate ¿Qué mierda es eso? Sí, sí, no Yo estoy igual ¿Qué mierda es eso? Pero vaya mierda No me importa Quiero dormir ¿Y la chica no está bien? ¿Ya llegaste? La chica no está bien De verdad No, no Qué suerte Espera que te voy a abrir ¿Pero por qué le sigues hablando por WhatsApp Si ya ha llegado el chaval? Bueno, a ver, a ver cómo sigue No, todavía no llego ¿De qué estás hablando? Ah, vale, que no ha llegado el chaval ¿Qué ha llegado? No le abras a nadie ¿Qué ha llegado el demonio? ¿Qué ha llegado el demonio? Amor Amor murió Amor ha perdido la señal Ya no le llega ni el mensaje Amor ya no está con nosotros Contesta, amor No Amor ya no está Que no Insistiente Ha muerto No insistas Y ahí se acaba la historia, eh Dios Por un momento se me ha acelerado el corazón Que digo, me va a explotar, eh Una tensión Unos nervios Vaya mierda de historia Y quiero ver otra Porque esta me sabe a poco Y era muy fea Era una historia que no me ha gustado Vamos a darle Cheli Cheli Estamos ahí en el chat Bueno, ¿cuánta gente? Tenemos a María Belén Amarion Amarilum Amarilum Las pervers Uy, Dios Vaya grupo, eh Aquí tiene que ser todo perversión Bueno, a ver Venga Empieza ya Empieza con el waso Le abre a Claudio Claudio ha dejado un audio No lo va a escuchar Y le va a contestar Le pone ja Hostia, vaya vacilada Claudia que le había enviado un mensaje No le ha dado ni a play Y le responde ja Bueno Cheli le dice hola Vale, ahí empieza Ahí empieza el juego, eh Vale, abre Ahí está Cheli Hola, que de fondo Se escucha como que está escuchando Música de terror, ¿no? O sea, mientras habla con la gente por whatsapp Se pone música de terror de fondo Hay gente que se pone reggaetón Hay gente que se pone metal Y hay gente que se pone música de terror Para relajarse Bueno, ahí están hablando La chica esta Hacía mucho que no hablaba con ella Porque el chat está borrado Hola, hola ¿Cómo te tengo agregada? Pues como Cheli Ni te conozco O sea, ah, vale Se queda rayada en plan ¿Quién eres tú? ¿Por qué te tengo agregada? No te conozco No conozco a nadie Saqué tu número ¿De dónde? Mmm De Sonde De sonde Espérate que va a corregir Ahí está Bien hecho Buena corrección ¿De dónde? Está rayada ¿De dónde sacaste mi número? De los documentos del director ¿Vale? Hasta aquí todo normal, ¿no? A ver, que a mí me abre ahora alguien así, rándome Y me dice Oye Hola Saqué tu número Lo primero que hago Bloquear ¿Director? Entonces ¿Vas a Mi Escuela? Sí Va a tu escuela Que lenta escribe Voy a poner aquí el vídeo en En por cinco Vas a mi escuela ¿Quién eres? Responde que sí Le va a escribir ¿Quién eres? Otra vez Eres pesa, ¿eh? Eres pesa como tú sola Solo una chica a la cual molestaban ¿Vale? Muy bien Chely era una chica que le molestaban ¿Molestar? Se extraña Dice ¿Cómo que molestar? Si yo me porto bien ¡Ja! ¿Eras la chica que me encerró? En Un Callejón Como que una chica te encerró en un callejón ¿Cómo es eso posible? Pero si en un callejón no se puede encerrar a nadie A no ser que cortes el tráfico ¿Cómo vas a encerrar a alguien en un callejón? Sí, sí Ella misma Es decir Realmente a quien está molestando Es a la persona que está grabando la conversación Chely es la que molestaba Ahora lo entiendo Y Chely lo asume Dice Sí, sí Ella misma Soy yo Y le pone ¿Tú eres en serio una psicópata? Te obsesionaste Te obsesionaste conmigo ¿Quién es Migo? Y no sé por qué Pues porque no sabes escribir No lo sé yo tampoco Querías que me cortara los brazos Si vais a hacer algo de esto Si estás aburrido o aburrida en casa Y vas a hacer una historia Que sea un poquito real Que sea realista Que no sea en plan Tú querías que me cortara los brazos ¿Eh? Eres la busona Eres la malota Y le responde Chely Tú Hermana me robó al chico que me gustaba Yo ahora mismo soy la chica Y le digo Haber estudiado Bueno, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? Se sorprende ¿Qué? ¿Mi hermana? Pero si no tengo hermana Y sabía que si algo te pasaba Ella sufriría Vale, a ver Los brazos no se los cortó Porque está escribiendo estupendamente Bueno, tiene algunas faltas de ortografía Me creo que está escribiendo con los pies Pero está llegando a escribir con el móvil Bastante rápido Si fuera con los pies Iría un poco más lento Bueno, y le pone Mi hermana ya murió hace tres años Aquí se viene ya lo chungo Presta atención Emoji de enfado Eso ya, cuidado, ¿eh? Si os ponen Emoji de enfado Correr Bueno, y le responde Después de haberle dicho Mi hermana ya murió hace tres años Te toca ir con ella Aquí ya se pone tensa, ¿eh? La cosa Y Emoji de reír Emoji de Estoy loca Tú mataste a mi hermana Dios mío Esto es de telenovela total, ¿eh? Pone Emoji de preocupación Yo no pondría Emoji de preocupación Pondría Emoji de llamo a la policía Que te voy a reventar No te preocupes Su muerte no fue tan dolorosa Muy bien Oye, buena forma de calmar a alguien A ver, a ver cómo sigue A ver cómo sigue Tú ¡Tú! Qué bonito mensaje ¿Por qué era tan solo una niña? ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? Solo tenía 12 años Y pone Emoji de mirar para allá Y ya era todo un arroba novios Un arroba novios Ya con 12 años, la verdad Con 12 años Tema de novios y novias Yo no lo veo Al menos en mi vida no lo vi Hasta que no tuve 16 añitos Tema de novios y novias ¿Eso qué es? ¿Se come? Yo lo que quería era jugar a los videojuegos Pasarme el Pokémon de la Game Boy Jugar al ordenador al Skyrim Yo no quería hacer más cosas Mi hermana nunca le quitó el novio a nadie Emoji de decir palabrotas Muy bien Emoji de ¿Pero qué me estás contando? Se ve que no conocías tan bien a tu hermanita Emoji de... De no sé Tú me la quitaste Me la arrancaste de mis brazos El drama en persona Que no acabó con ella cuando la tenías en brazos Eres muy dramática, de verdad Era lo único que tenía Y tus padres Y tu abuela Y tu perro Y ahora ya me la está Por tu... ¡Pah! Obsesión No te preocupes Pronto estarás con ella Emoji de palmar Ja, ja, ja La verás pronto ¡Ja! En 5 segundos Se apagarán las luces Emoji de qué rico está el flan ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues está Dentras de la puerta A punto de darle al interruptor de la luz Otra no hay Bueno, pasan 5 segundos Y le escriben ¡Maldita! En plan ¿Le ha apagado la luz? Digo yo Le pone el emoji de reírse Muy bien Ja, ja, ja Toc, toc A veré Que viene el diablo Bueno, le escribe aquí en hebreo Le pone Se lo envía Le pone Chao, chao Y le pone Tu fin llegó Y al final representa Que el último mensaje Cheli Se lo ha escrito Desde el móvil A su propio móvil El último mensaje Muy random Muy por la cara Y la historia en sí De verdad ¿Qué acabo de ver? Quiero ahora mismo Borrarme la mente ¿Qué es esta mierda? Si alguien sabe Dónde encontrar Buenas historias de terror De WhatsApp De verdad Envíamelas Porque en mi vida Las he encontrado No he encontrado Ni una buena Ni una Y mira que está horas Horas y horas buscando Vamos a ir ya Dejando el vídeo por aquí Espero que me enviéis Buenas historias de terror Y recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Y espero que lo paséis Muy mal Adiós Nada, espero que lo paséis bien Es que no puedo ser mala persona De verdad Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!